La industria extractiva en Perú Desde la década de 1990, la industria extractiva en Perú ha crecido de manera exponencial. A finales de 2013, el Perú fue el segundo productor mundial de plata y cobre, y el quinto mayor productor de oro. Bastas zonas del territorio nacional han sido otorgadas mediante licencias mineras. En diciembre de 2013, las concesiones mineras en la región de Cajamarca representaron el 45,2% del territorio, y en la región de Cuzco, el 21,6%. Las áreas pedidas en estas concesiones son, en gran medida, hogar de población rural y comunidades campesinas de origen indígena, que dependen de la agricultura de subsistencia. Las comunidades locales han denunciado la falta de consultas sobre los proyectos mineros, irregularidades en el proceso de apropiación de las tierras comunales y las dramáticas consecuencias de la minería en el medio ambiente, la salud y el sustento de las comunidades. Los ríos han sido contaminados, los cursos de agua se han secado, las comunidades han sido desplazadas. También denuncian que la población rural recibe poca o ninguna compensación económica. A pesar de la extensa presencia de la actividad minera en la región de Cajamarca durante los últimos 20 años, el 51,9% de la población vive en la pobreza, la tasa de pobreza más alta del país. La oposición a la creciente presencia e impacto de las industrias extractivas ha dado lugar a intensas protestas sociales en las zonas afectadas. En consecuencia, algunos proyectos fueron detenidos. Las protestas han ido acompañadas de violencia, en ocasiones por parte de los manifestantes, y el uso excesivo de la fuerza por la policía y las fuerzas militares. En julio de 2012, en la ciudad de Celedín, Cajamarca, cuatro manifestantes murieron cuando la policía y el ejército utilizaron munición real. Dos manifestantes murieron en mayo de ese mismo año en Espinar, en la región de Cuzco, durante las protestas contra las actividades de la mina de cobre Tintaya, operada por Strata Tintaya S.A., filial de Glencore Strata. En este difícil contexto, los defensores del medioambiente que llevan a cabo actividades legítimas y pacíficas en defensa de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas han sido blanco directo a amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia, estigmatización, campañas de desprestigio y hostigamiento judicial. Una cosa que está como institucionalizada en el país es el tema de este discurso mediático, que presentarte como defensor de derechos humanos es sinónimo de cabía, antidesarrollo y que vives de los pobres. O sea, ese discurso está en la población. Entonces, es muy complejo presentarte como defensor en este contexto. O sea, y creo que esa es una forma de amedretamiento, de hostigamiento que se ha hecho a la labor de los defensores, o sea, de los líderes, dirigentes, gente que trabaja en pro de la defensa de otras personas. Se quiere decir que en el país hay los que están a favor del desarrollo y los que están en contra del desarrollo, que son los antimineros radicales. Entonces, ni siquiera hay un punto de debate sobre el tema de cómo debería ser la minería en el Perú. No hay un puesto tal cual está planteado ahora. Aparecieron pintas de sendero luminoso en Tamohama, en el panfleto también. Entonces, no se hiciera una culpa de quienes estaban en contra de eso. Entonces, la investigación no se ha venido. Esto lo interrogó aquí en Cusco. Días antes del Congreso aparecieron trapos rojos con la hostia y el martillo por la comunidad. Instalaron una bomba al frente del colegio. Una bomba. Es real. En los medios de comunicación radiales, o sea, el más del 50% de su programación de los medios de comunicación normalmente eran financiados por la empresa minera, a través de terceros, que utilizaron uno para alabar a la minera, que la minería era desarrollo, tantas otras cosas. Y la otra parte era estrictamente para direccionar los ataques amañados hacia algunos comunicadores o periodistas que estaban mostrando, ¿no?, la realidad o decían la verdad de la mortandad de animales, de los problemas de las comunidades y todo ello. Entonces, había toda una campaña de desprestigio hacia esas personas direccionadas. En muchas oportunidades, por ejemplo, nos han difumado. Es más, cuando no podía con nosotros, o sea, nos mandaba amenazar y finalmente la minera hasta llegaba a denunciarnos, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho, nosotros no somos antimineros. Si bien, es cierto, el Estado peruano quiere promover una minería responsable, que particularmente hemos dicho, el pueblo ha dicho, bien, bienvenido entonces, es la inversión extranjera, bienvenido a la empresa minera, pero lo que sí pedimos es que haya esa responsabilidad en dos aspectos. Uno, la responsabilidad ambiental, que justamente, en ahí se tiene que ver lo que es sobre la contaminación, lo que es la participación en lo que son los monitoreos ambientales y otros, y el otro aspecto que es la responsabilidad social. ¿En qué? Si bien, es cierto, la minería trae desarrollo, pero desarrollo para quién. Se quiere hablar desde el gobierno de industrias extractivas. Nosotros creemos que no es industria, porque no desencadena otro tipo de actividades industriales, ni tampoco manufactura. Lo que hacen es, básicamente, extracción de materia prima, como puede ser cobre, plata, oro, petróleo, gas. Eso directamente es exportado a otros países, en este momento, particularmente Suiza, China, donde dan la mayor cantidad de metales. No daba la cara, el presidente que no había venido solamente se reunía con los funcionarios de noche, nada más, o puertas de las reuniones, o sea, se ha cuestionado y las comunidades se han, y con la parte urbana se han movilizado, entonces han estado más de 30 personas denunciadas. Con el cuento de tráfico, de interrumpir la paz, de la tranquilidad pública, de hacer control de la cartera, entre otras cosas, entonces ahorita están denunciados eso. Pues cualquier rato nos pueden decir, oye, tú estás denunciado, una cosa más, entonces ya nos tienen intimidad, ya nos tienen asustado que, vía judicial, ¿no? Esas formas, ¿no? Son formas de dividirte, entonces a veces nadie se quiere asumir, a veces de encabezar un homologizón, cuestionar mismo. ¿Por qué? Porque estás presto a cualquier denuncia, y por coincidente no puedes ser encarcelado. Simplemente nosotros tomamos la carretera, buscando que realmente, que sea, no ha escuchado nuestro voz, pero no hubo ninguna violencia, daño a la contra de la empresa, ningún este. Pacíficamente hemos hecho claro que se ha traído, ¿no? La empresa se trata de una tropa de policías que estaban frente a nosotros, pero nosotros tranquilamente no hubo ningún conflicto, nada, simplemente el paro era pacíficamente, pero así que era pacífica, por más que era pacífica, pero por hablar, por protestar los clamores del pueblo, simplemente no fuimos cinco compañeros denunciados. Yo realmente fui golpeado, dejado, ¿no? Porque más, ¿no? Como persona religiosa, evangélica, que pertenezco a la iglesia evangélica, pues he sido, ¿qué te puedo decir?, mancillado, porque me han arrancado la barba, me han encontrado, digamos, sacando su cuchillo, los policías, y así otros insultos, ¿no?, que me dieron, ¿no?, en lo cual es un abuso total, pues, por parte de la empresa minera que utiliza a las policías para reprimir, digamos, a las personas que reclaman su derecho. No hemos sido escuchados como pueblo y surge una huelga el día 2012. Entonces, a razón de eso, el pueblo de Espinera ha sido repelido por la policía y hay varios fallecidos y también hay varios heridos, hay detenidos, ¿no?, injustamente. Hace poco, en el Perú, en enero de este año, ha salido una modificación del código penal que le han denominado la inimputabilidad a los policías. ¿Qué significa esto? Significa que si un policía en el ejercicio de sus funciones utiliza su arma de fuego, su arma de intervención, si mata a alguien en ese conflicto, en ese escenario o en esa intervención, no debería ser juzgado ni debería iniciarse ningún tipo de investigación porque automáticamente se hace lo que lo ha hecho en el ejercicio de sus funciones. Si hay un vacío, ese vacío se tiene que reglamentar y el Estado tiene que reconocer que hay errores en allí y no por esas causas, no por querer decir que se respeten los derechos de los ciudadanos es que hoy nosotros tengamos que encontrarnos denunciados, coaccionados, persiguidos, amedrentados, amenazados, inclusive haciendo un atentado contra nuestras vidas, de nosotros, de los que somos defensoras de los derechos humanos y también arriesgamos también la vida de nuestros familiares y de la gente que está en nuestro entorno. Hemos hecho un par de... por el Public Eye, la nominación de Glingor Extrata como una de las ocho peores empresas del mundo y hemos hecho varios eventos públicos en la ciudad del Cusco para dar a conocer la nominación y los argumentos por qué ha sido nominada. Y bueno, en ese momento, aparte de ser llamada terrorista, de ser acusada, señalada del dedo, varias personas llegan y están llamando a teléfono, te están mirando así, hablando por teléfono, tú no escuchas lo que se están diciendo, están chequeando por aquí, por acá, hay gente que viene con sus chaquetas de las Bambas o de Titaya y este... en la zona igual, o sea, tú no haces dos pasos, no hablas con nadie sin sentir que alguien te está observando. Pero más que eso, lo que a mí me ha asustado un poco es de que desde ese momento yo empecé a mirar un poco quién está redormido, cuando yo salgo del trabajo, cuando salgo de mi casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y un par de veces he visto gente, cuando yo salía de mi trabajo, lo vi en el carro, con su chaqueta de las Bambas y algún día yo voy a la base de armas para reunirme con una amiga y justo la misma persona estaba hablando con ella, antes de que yo llegara. Ya tenemos entendido, estoy viendo con unos técnicos que tenemos acá en el país, la intervención de nuestros teléfonos, ¿no? Yo tengo entendido que la empresa está haciendo un seguimiento a lo que nosotros hacemos, no está confirmado, pero sospechamos de que nuestras comunicaciones están siendo interceptadas. A nosotros nos han denunciado, nos han perseguido, hasta el extremo de que la minera, por ejemplo, ha contratado a sin gente o a empresas privadas para que nos hagan seguimiento, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿A qué comunidad estamos yendo? ¿Con quién estamos hablando? Bueno, eso a mí personalmente me fortalece, ¿no? Porque, bueno, lo que hacemos al parecer que está de alguna u otra manera repercutiendo, ¿no? El Estado, como Estado, debería de participar imparcialmente en defensa de los intereses de todos los ciudadanos, es que hoy nos damos con la grata sorpresa de que inclusive el Estado participa como que fuera aliado de la empresa minera o como que fuera abogado de la empresa minera. Es que por eso que justamente hoy nosotros buscamos aliados que puedan ser, como otras instituciones nacionales e internacionales, que nos puedan apoyar a velar justamente el atropello de los derechos, no solamente de quien habla, sino de los derechos, de esos ciudadanos que viven en el rincón, que no tienen la formación profesional para decir, estos son mis derechos, y esto es lo que pedimos que se los respete. Y eso, lógicamente, a nosotros nos imagino, ¿no? Y mientras que tengamos las fuerzas, mientras que estemos con salud y vida, nosotros siempre vamos a seguir diciendo que eso está mal, ¿no? Porque consideramos que personalmente para mí está mal, ¿no? Y no debe de ser así, debe de ser diferente, debe de buscar otras formas de poder estar en la comunidad. Entonces, estamos en ese trabajo.